Canal 9 Litoral te invita a compartir la magia de la Navidad, una fiesta para los chicos, un espectáculo mágico y la solidaridad como la mejor manera de vivir las vísperas de Nochebuena. Shows, personajes invitados, música, regalos y el aporte de todos para ayudar a Suma de Voluntades en su cruzada permanente por los que más lo necesitan. Sumate a esta oportunidad de ayudar, compartir y disfrutar. Estaremos recibiendo donaciones de leche, galletitas y jugo para los merenderos de los barrios más carenciados. El sábado 22 de diciembre, desde las 18, al pie del Monumento a Urquiza, vamos a vivir juntos una mágica Navidad en el 9.